Y bienvenidos a todos chicos, ¿cómo estáis? Chicos, dadle que llega Batu ¿Os gusta la miniatura? Cuidado que llega Batu Se nos come todas las hamburguesas, no deja ni una Chicos, vamos a comenzar, tenemos hoy Directo de Left 4 Dead, ¿qué os parece? ¡Ajá! Sorpresa, ¿verdad? Pues no Porque siempre jugamos Left 4 Dead, ya lo sabéis Todos los días, Left 4 Dead 1 y Left 4 Dead 2 Hoy vamos a empezar con el 2 y con Daybreak, que lo sepáis, de ahí Iremos jugando más cositas y nos acabaremos El 1 jugando, como siempre también Alguna campaña, ya sabéis, una de las Tétricas, voy a poner, no tétricas, de las complicadas También del 1 voy a poner, dicho esto chicos Nos vemos en unos minutos, que suba Este vídeo en el canal de la descripción Que lo tenéis ahí mismo, ¿sí? ¿Qué os parece? El Alex Subaru Ciencia y Tecnología Nos vemos ahí, así que dicho esto Le voy, le voy, ¿a dónde? A subir el vídeo, ¿no? ¡Ahora nos vemos! ¡Chao!